Bueno, vamos a hacer una competencia. Vamos a ver si hay nada o se escurre de aquí hasta allá. Más chévere, pero tenemos que hacerlo así. Ve a ver si hay lindo. Ve, ¿cómo está aquí? Ya, pero yo creo que no va a poder, porque si no me va a caer, me leo. Vamos a hacer así. Hay que ponerse aquí y se tiran y se tiran. Así hay que tirarse, ¿ya? Sí, ya. Hay que poner el pulso hacia allá. Vamos, a ver. O si lo podemos hacer, ¿no? Y hay un jugo así. Ajá, eso. Mato alguien por ahí. Nos vamos a soltar, a ver. Uno, dos, tres. Ay, pero si lo vas a impulsar, ya vieron. A ver, se lo estoy recibiendo a dar mucha salud. A ver, a ver. Claro, ya que hay que levantarlo, pues ese es el chip. Así. Y hasta que llegues allá, es que ya uno terminar va a decir como se ve. A ver, vamos por la ribanza, por ahí. No la dejemos pasar, ¿eh? Ya saben por qué vamos a pedir. A ver, uno, dos, tres. Yo voy a pedir que yo sea la que hay inventada de juego y voy a perder. A ver, vamos al centro de aquí para allá, ¿sabes? Vamos al centro de aquí para allá. Desde aquí. Aquí está más cortito, creo que así puedo tener un poquito de chance. A ver. Está buenísimo este video. Una, dos... No, no, no. No, no, no. Y a la espina dijo... Ay, sí, el cielo que me falta fuerte. Ay, no. Perdí. Pero bueno, nos divertimos. Vamos a hacer un poco, así me vuelve. Ay, bueno. Y ahora, no hay manera, ya sabemos quién ganó. A ver. A ver, ahora si la... La vuelquita de Fieri. A ver, una vuelquita, una vuelquita Fieri. Miren eso. Ahora, la vuelquita de Jessy. La ganadora de este reto. Bueno. Yo como yo perdí, pues ya me mandé. No, pues le tocó a usted, mami. Ay. No, 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 no.